Hugo Cruz de Costa Rica que no ha salido muy bien librado de esa primera parte y aquí juega la pelota el equipo cubano que si ciertamente coincido, muestra su atraso futbolístico no es el deporte preferido en la isla pero pues de a poco se ha venido interesando y aquí vemos ya la conducción de Laera que vete este servicio al área y el rechace por parte de Hélder Martínez goles de Johnny Rivera, de José Tobías y de Antonio Lozano tienen a la selección Catracha 3 por 0 arriba sobre el equipo cubano inmediatamente después vendrá Estados Unidos contra Canadá y mañana Costa Rica frente a Trinidad y Tobago y luego México frente a Guatemala la segunda aparición del equipo mexicano en este certamen toque por tierra de Cantero y la conexión allá por la derecha para la aparición de Expósito servicio al área el control finalmente allá en el fondo de Rivera Solvente el hombre que hizo el primer gol y que pertenece al Real España de el fútbol hondureño recuperación a cargo de los catrachos dirigidos por Eugenio Umanzur un hombre muy ligado a la Federación Hondureña de Fútbol y que viene trabajando desde hace largo tiempo con las divisiones menores en el fútbol hondureño aunque este realmente sí en esta incursión me parece ha dejado mucho que desear saque de banda tiene el equipo de Honduras desde muy temprano si usted nos acaba de sintonizar el equipo de Cuba está jugando con solo 10 elementos tras la expulsión de Tyron Blanco inexplicable algo dijo porque la repetición nos muestra que no hay falta de por medio el árbitro le sacó de inmediato el cartón preventivo yo creo que pues después de una falta una lesión grave no hay cosa peor que le pueda pasar a un futbolista que te expulsen en los primeros 5 minutos del partido si no, como no, eso o que te saquen en el primer tiempo en el transcurso del primer tiempo es difícil que el técnico te saque en los primeros 5 minutos pero sucede o entrar de cambio y que te saquen también que te eximan de alguna manera también es una vergüenza para el futbolista pero sucede y acaba de suceder en la primera división del fútbol mexicano con Edgar Castillo muy pronto en esta temporada Jesús Ramírez dijo no, me funciona en el primer tiempo y viene para la banca ¿qué podemos esperar de este segundo tiempo? bueno, Cuba no tiene nada que ganar está totalmente eliminado Honduras sí tiene mucho que ganar por lo tanto esperamos a un conjunto catracho mucho más propositivo para así esperar más goles que le pueden servir al final para un posible desempate pues aquí por lo pronto vemos un poco más animados a los cubanos que se van hacia el frente aunque con muchas equivocaciones y esto permite la recuperación de la selección de Honduras conducción de Alexander López quien de inmediato abre la pelota esta es la conducción de Néstor Martínez quien atrae la marca y cambia de perfil el servicio de Zurda hacia el frente buscando la conexión con Jair Aragón pero la pelota es demasiado corta y se va para afuera de la cancha antecedentes entre hondureños y cubanos pues no muchos se enfrentaron por primera vez en Estados Unidos 2007 en un premundial donde la selección de Honduras goleó 5 contra 0 esto ocurrió en el Reliant Stadium allá en Houston y recientemente en los Juegos Olímpicos de Beijing Honduras le ganó 2 por 0 a la selección cubana en la segunda jornada esos son los únicos 12 encuentros registrados oficiales entre las selecciones de Honduras y de Cuba Alvarado con un buen cambio de juego aquí va adelante una vez más el equipo catracho viene en la devolución sin embargo Fuentes trató de abrirse el camino por sí solo y terminó estrellándose en la humanidad de Daniel Cantero respuesta de los cubanos aquí hay una falta y el árbitro dice que la pelota es para la selección nacional de Cuba vemos la repetición le ganan la espalda a Hernández quien después levanta la pierna y el árbitro sanciona el arquero Jesús Rivera que pertenece a las fuerzas básicas del Motagua todo listo y viene aquí el cobro pelota peligrosa sale el arquero Rivera no sujeta todavía hay oportunidad Laera quiso tocar atrás y se perdió así la posibilidad como que no trabajan muy bien los porteros en las básicas del Motagua porque ya lleva varios errores el arquero hondureño Jesús Rivera en esta oportunidad se deja libre una pelota bastante bastante controlable en el primer tiempo una pésima salida suya provoca la opción ofensiva más clara de los cubanos así es que también nos muestra carencias en la portería Honduras vean nada más aquí está la repetición y bueno tuvo que aparecer ahí Hélder Martínez para el complemento defensivo se abre una nueva posibilidad para los cubanos da la impresión de que con todo y que son 10 se han percatado que pueden hacer algo más en el partido aquí viene el tiro centro remate que no llega y el balón que se va finalmente queda aquí desolado después de ese trazo que parecía peligroso Randy Lizama vean aquí el servicio quiso girar para engañar la intención fue buena pero no alcanza a hacer el contacto con la precisión necesaria para sorprender al guardameta Jesús Rivera pues de acuerdo con la plantilla de Honduras los equipos que más aportan a este seleccionado son el Real España y justamente el Motagua pelota filtrada oportunidad toque atrás parece el cuarto la pelota se fue arriba Pepe Tobías el que hizo el segundo se acuerda usted ahora le pega demasiado abajo al balón que se va por encima del arco de Jamie Guerra ahora pensó y aparte sabes que Mauricio ni siquiera levanta la cabeza así que pues como Dios le dio a entender hizo contacto con ese balón mira cantidad de errores en esta jugada primero le pega abajo al balón como tú lo dijiste y lo mandó al centro de Tijuana segundo no inclina el cuerpo tercero no levanta la cabeza en que termina en un saque de meta aquí sale el capitán de los cubanos servicio profundo hace el esfuerzo allá sobre la punta Urguelles pero pues resbalándose apenas se alcanzó a tocar ese balón y ahora limpia la zona desde el fondo la defensiva hondureña aquí está Johnny Rivera se pedía que la pelota había salido el árbitro dice adelante viene construyendo como puede el equipo centroamericano y aquí está la salida a cargo de Daniel Cantero servicio para la era le cayeron encima nadie le habló y Cuba está teniendo más la pelota hay condición física son muy atléticos los jugadores caribeños Cantero apareciendo una vez más por el costado de la derecha servicio al área sale el arquero una vez más suelta pero en esta ocasión llegan recargando hay falta y ahí está el árbitro Hugo Cruz señor Alonso Cabral ahí está la falta clara carga sobre el portero incluso le pegan las costillas al arquero hondureño y bueno se marca la falta a favor de la escuadra centroamericana mencionabas Félix que Cuba está teniendo más el balón vaya seguramente las indicaciones en el medio tiempo de su técnico fueron diviértanse tenemos que hacer cuatro goles con diez hombres para llevarnos los tres puntos el día de hoy se ve muy complicado por como se ha desarrollado el partido pero vamos a divertirnos no hay que sufrir y vamos a hacer las cosas como mejor nos salen cuando aquí vemos otro error de la defensa que por poco termina en peligro para la escuadra cubana pero mira eso no lo vimos de los cubanos en el primer tiempo han ido a morder a buscar la pelota a territorio contrario algo que pues de alguna forma ha permitido que el juego sea un poco más animado aquí el balón está cayendo para Rivas quien quiso tocar en cortito con Tobías Randy Lezama anticipa y rompe la pelota recuperación hondureña esto es una falta que me parece será de tarjeta le llegaron por la espalda a Anthony Lozano y si el árbitro Hugo Cruz va a mostrar el cartón preventivo para Daniel Cantero zaguero central del conjunto cubano llegó con fuerza desmedida para levantar a Anthony Lozano uno de los hombres más peligrosos por cierto del equipo de Honduras es el que hizo la tercera anotación a través de la vía penal y ahí está Cantero que de inmediato se fue a formar en el bloque defensivo que ordena Jamie Guerra 4-5 hombres quiere ahí el portero cubano para evitar cualquier sorpresa ahí está la entrada otro ángulo de la jugada aplicando su fuerza es un jugador corpulento el número 4 de los cubanos puede ser que la intente desde ahí el equipo hondureño está Tobías está Lozano puede ser también Yair Aragón los elementos señalados como más peligrosos de este seleccionado sub-17 que dirige Eugenio Umansur las instrucciones de Jamie Guerra en el fondo y ahora tendrá que ir Hugo Cruz para indicar el sitio exacto donde esa barrera deberá permanecer Alan Rivas es quien parece se perfila número 14 el toque en corto que intentan jugada prefabricada el rechace atrás de Yandy Prieto no funcionó a los hondureños esta jugada de táctica fija de esas que pues parecen haber ensayado pero que pues realmente resultó ser una auténtica caricatura Mauricio Ibai si la ensayaron durante la semana pues que mal lo hicieron ahora haces que vayan tus dos centrales que se sumen al ataque para buscar que uno de ellos con su estatura pueda rematar y sales con eso Dios mío como entrenador cuando entras al vestidores para decirle de todo tu jugador pero mira por lo menos vimos una jugada prefabricada estábamos mencionando estábamos mencionando que no había trabajo que no había nada vaya por más mala que haya salido por lo menos se pusieron de acuerdo los hondureños en esta ocasión y vaya se ve que algo hacen en los entrenamientos aquí hay una falta que se comete sobre la era el eje de ataque de los cubanos y hay tiro libre directo en contra del arco de este hombre Jesús Rivera quien desesperado está tratando de ubicar también su muro defensivo y aquí vendrá señoras y señores el primer movimiento de la selección hondureña el que sale es Aragón y entra Matute con el número 19 para la selección de Honduras así que ya haciendo algunos arreglos el técnico Eugenio Humanzur de los Catrachos este Matute es el hombre que les dio el empate ante la selección canadiense en el primer partido del premundial así es que más minutos para Matute de Honduras Cuba con este tiro leyó muy bien la jugada atrás Rivera y recorrió su arco para sujetar esa pelota bien pues algunas eliminatorias ya han concluido rumbo al mundial de Nigeria en este 2009 la asiática tiene ya a los participantes ahora se los doy porque viene aquí Honduras en este ataque que va hasta la línea de fondo ya no permitieron dar la vuelta a Lozano pero consigue de cualquier forma el córner por la punta de la derecha desde luego mucho más fácil que Honduras pueda crecer escalar este marcador a que la selección cubana logre responder está con inferioridad numérica y realmente es un equipo todavía en proceso hay que recordar que son niños aún ya con algún trabajo pero la mayoría están en los 15 en los 16 años tiro directo atrás muy bien responde cantero con la cabeza y el complemento defensivo a cargo de Urguelles son equipos en proceso recién todos estos jugadores han dejado la niñez las escuelitas de fútbol las escuelitas en en sus respectivos planteles para juntarse y representar a su país en este certamen bueno pues la eliminatoria asiática ya tiene a Emiratos Árabes Unidos a Irán a Japón y a la República de Corea del Sur también concluyó ya la eliminatoria africana van Argelia Burkina Faso Gambia y Malawi cuando aquí viene el equipo cubano tiro muy descompuesto fácil a las manos del guardameta Rivera la europea termina el 18 de mayo va del 6 al 18 de mayo y ahí Alonso Cabral califican los 6 primeros y donde también habrá un mayor nivel en cuanto a las eliminatorias porque bueno los europeos han distinguido en ser de las potencias en este tipo de categorías por supuesto Argentina y Brasil en Sudamérica y en esta ocasión los africanos que van representando a su continente bueno son diferentes ahorita lo comentamos Félix si porque aquí está el equipo hondureño que pues está devolviendo las aguas a su cauce retomando el control del partido cuando aquí comete falta Pepe Tobías que el árbitro ya sanciona el línea número 2 el asistente 2 en este partido es mexicano Alejandro Ayala si esa fase final en Europa se juega en Alemania del 6 al 18 de mayo y bueno con Cacafo está en marcha la de Oceanía está ya en marcha termina el día de mañana precisamente y la de Sudamérica va del 17 de abril al 8 de mayo y ahí también clasifican los 4 primeros en un hexagonal final que recordar que Argentina no calificó para el último mundial sub 20 así es que bueno este no se pueden permitir otro fracaso así los argentinos como no llegar a Nigeria será en Chile el hexagonal final sudamericano del 17 de abril al 8 de mayo y van los primeros 4 aquí vienen los cubanos que siguen peleando jamás bajarán los brazos si algo tiene la gente de Cuba es esa combatividad y esa garra que muestran a lo largo de cada contienda pelota a profundidad muy bien en el fondo Jordan Esposito antepone el cuerpo y revienta con la pierna izquierda aprieta el equipo catracho aquí va Lozano en medio de dos falta clarísima de Over Uruguay y se la tuvo aquí en este primer plano y habrá tiro libre directo y la oportunidad para esa cuarta anotación que está buscando el equipo hondureño para terminar de apaciguar a un cuadro cubano que con 10 hombres pues está tratando de hacer lo que puede bajo un sol que quema temperatura elevada allá en Tijuana en el estadio caliente sede de este certamen que arrojará cuatro invitados más al campeonato mundial de Nigeria sub 17 este mismo año dos jugadores para estorbar la visibilidad del ejecutor pelota en corto el centro el cabezazo y el balón que se va ligeramente desviado ahora me parece que es una buena jugada por parte de los hondureños el recién ingresado Matute ahí con ese toque en corto primero para sacarse del ángulo de tiro a los dos de la barrera y después un testarazo que por poco sorprende otra jugada tiro el arquero muy bien Guerra sale para checar y evita que caiga el cuarto tiene dos intervenciones destacadas el guardameta Jamie Guerra una en cada tiempo si no estaríamos cinco contra cero sigue Honduras hacia el frente triangulando conectando buscando entretejer Cuba responde ha mejorado me parece el segundo tiempo Maruso y Maya en relación a lo que vimos en el primer lapso si con dos selecciones mucho más propositivas Anthony Lozano ese jugador desequilibrante fue uno en la jornada uno fue uno antier y es otro hoy porque ha desaparecido por completo del terreno de juego y la última jugada que tuvo de frente al arco más allá del acierto de Jamie Guerra caray no puede definir tirando al bulto lo que hace él es tirarla prácticamente al bulto muy mal el día de hoy Anthony Lozano no sé si le termina por afectar esa buena participación que tuvo en la jornada aquí este balón dividido que se va finalmente de la cancha el movimiento de manos es para no será tiro de esquina dice el árbitro del partido para el equipo hondureño vimos ahí a Alexander González el técnico de los cubanos el centro de zurda a primer poste el remate que llega pero va desviado se suma Johnny Rivera del Real España para hacer contacto con esa pelota y el balón se fue saque de portería la mayoría de quienes integran la plantilla del conjunto cubano pertenecen pues al club más organizado en Cuba que es el Habana prácticamente el 80% de la selección cubana sub 17 juega para ese club el Habana hay otros agregados que vienen del Camagüey que vienen del equipo 12 de abril en fin pero hay otro del Granma del Matanzas pero en general es prácticamente el Habana el que está participando en este premundial pelota que va a fondo Randy Lizama ahí mostrando el esférico termina enredándose el mismo con el balón el árbitro dice vámonos y aquí vemos a Rivera quien raja la pelota a territorio contrario López la pone larga allá van dos contra uno puede sorprender aquí el equipo hondureño pero trabaja muy bien cantero cortó por Lozano y con esa chilena se deshizo de la pelota Honduras con el control del esférico servicio por la izquierda esta es la aparición de Ever Alvarado que ha estado participativo en ese sector de la cancha cambio de juego la recepción de Martínez no le hablaron por poco le quitan la pelota sigue Honduras al frente hay espacio hay tiempo tiro gol Néstor Martínez pega un zapatazo y Jamie Guerra se come el cuarto de los hondureños porque me parece que pues a pesar de que llevaba colocación el tiro no iba muy fuerte se tapa el guardameta aquí vamos a ver otro ángulo de la jugada le mete de las manos no lo suficiente como para alejar a tiro de esquina no iba tan angulado el balón y el equipo de Honduras se pone cuatro goles contra cero porque además los cubanos dieron tiempo Alonso Cabral y espacio para que pudiera pensar y ejecutar la jugada si pero esta se la tenemos que adjudicar por completa al arquero Jamie Guerra se come el disparo de este número 18 de Néstor Martínez y vaya le pasó lo mismo en el primer tiempo tiene una muy buena atajada y un par de minutos después comete un error en ese momento fue el 2 por 0 en contra ahora es el 4 por 0 cuando hay cambio en la portería del equipo hondureño vaya le querrá dar juego a todos sus integrantes el técnico Eugenio Umanzor o habrá estado lesionado porque tiene un par de encontronazos en la primera parte el arquero Jesús Rivera el chiste es que ya está en la cancha el arquero suplente de Honduras mientras los catrachos se van ya 4 por 0 arriba entró Harold Fonseca número 12 guardameta que pertenece al club Motagua 4 por 0 los hondureños Mauricio Imay mira yo no sé qué tan bueno o qué tan malo sea Harold Fonseca y creo que tampoco lo vamos a saber aunque resten algunos minutos en este partido porque Cuba no tiene con qué exigirle este portero tremendo error de Jamie Guerra el disparo de Néstor Martínez no llevaba nada inclusive pica antes de llegar al arco y la manera en la que se lanza el portero cubano ni siquiera es la adecuada para atajar un balón que le termina botando antes y se le termina yendo para que cayera el cuarto tanto de los hondureños esto normalmente sucede cuando el arquero no ve de salida la pelota es decir lo toma ya con el balón en el viaje entonces quiere reaccionar y ya no es lo suficientemente fuerte el lance para evitar que la pelota entre a la cancha así que seguramente no vio cuando salió la pelota del botín de Néstor Martínez aquí viene por el quinto Honduras centro tiro como la falla aquí Matute llegó claro simplemente a poner el pie pero la pelota se le elevó el contacto fue seguramente con el empeine y por ello la pelota se fue en dirección a la tribuna pero fue una buena jugada por parte de los catrachos atrás cantero que por mucho me parece uno de los mejores jugadores de Cuba junto con el guardameta guerra con todo y sus errores y por ahí en el frente pues el centro delantero Yaudel Laera de lo más rescatable de este conjunto cubano hay movimiento en la zona de traslado Mauricio y May y vienen los cambios ya por parte del técnico Alexander González si se va Randy Lizama y el que ingresa con el número 16 Ricardo Peña pues buscar algo algo que pueda ayudar a la selección cubana buscar por lo menos alguien que esté fresco para que en un trazo largo pues a base de potencia le puedan ganar a la zona defensiva de Honduras centro atrás revolviéndose la defensiva cubana que está comenzando a sacar agua con la cubeta porque la canoa sigue hundiéndose en cuanto los hondureños se lo proponen toman el control del partido y comienzan a mover la pelota pero han estado muy flojitos hoy ciertamente los catrachos en ocasiones hasta me parece subestimando al rival Martínez toca atrás la pelota se aviva ahí Urguelles busca el acompañamiento quiere salir tocando el equipo de Cuba pero no crece en sus jugadas Honduras atrás en el engarce hay oportunidad por la izquierda el esférico tiene que ir a donde Ever Alvarado devuelve a Alexander López y luego con el arquero esto es lo que a veces los técnicos pues señalan y critican de los jugadores no puedes tocar una pelota atrás cuando la tienes controlada y sin marca que no les han avisado los hondureños de la diferencia de goles que no les han avisado que Estados Unidos les metió 5 y que Canadá le va a meter también por lo menos 6 a los cubanos y que el factor de goles puede ser lo que decide el grupo el segundo boleto porque Estados Unidos por lo que mostró en la primera jornada es el favorito recuerde mañana la selección mexicana regresa a la actividad para pues en su segundo partido tratar de amarrar ese boleto enfrentando enfrentando a los guatemaltecos cabezazo de cantero prolongación de Orguelles nada fácil a las manos del recién ingresado Harold Fonseca quien suelta su pelota por la izquierda con Ever Alvarado roban los cubanos atora bien la pelota Orguelles busca el frente de conexión con la era muy marcado es un jugador con condiciones pero que la verdad ha tenido muy pocas pelotas y ha estado además muy bien marcado aquí Alexander López le mete un cambio de ritmo al desdoblamiento de los catrachos puede llegar el quinto van tres contra dos vean que franca jugada tiro gol gol el capitán Anthony Lozano el segundo para él en este partido y bueno pues la gente contenta los hondureños que están ahí en la tribuna disfrutando de esta actuación y lo dicho cuando Honduras se lo propone despierta le echan un poquito de agua en la cara y se dedica a jugar fútbol pues ha hecho lo que ha querido en el terreno de juego mira por lo menos Félix ya vimos una jugada pues más cercana a lo futbolístico ¿no? en donde se junta el juego en conjunto un trazo largo de Alexander López por fin preciso a un compañero y después la llegada de Anthony Lozano reprobable la manera en que marca la selección cubana pues tampoco los podemos juzgar porque teniendo un hombre menos en el terreno de juego a Dayron Blanco expulsado desde el minuto tres bueno pues poco se le puede exigir a esta selección cubana que además pues no tiene los recursos para jugar al fútbol y competir simplemente hablándolo de esa manera si aquí ya lo decía Alonso Honduras tiene que aprovechar para pues escalar ese marcador y van a caer un par de goles más ya están fundidos los jugadores cubanos han corrido muchísimo no bien pero han corrido muchísimo ya lo decíamos con un hombre menos desde el minuto tres del partido vamos a ver también más patadas ahí hay un jugador hondureño ya tirado los cubanos lo que quieren es que esto termine ya se trata de Ever Alvarado quien queda ahí derribado con un golpazo en el tobillo el árbitro también muy joven Hugo Cruz de Costa Rica permite el ingreso de las asistencias yo no veo realmente que haya sido un contacto tan grave me parece que lo está exagerando Ever Alvarado va a tener ahora que salir en camilla y bueno después reingresar tras ser revisado como han cambiado los perfiles fisiológicos de los jugadores ahora mucho más corpulenta alimentación todo esto ha derivado en jugadores más más altos no los mexicanos necesariamente pero los cubanos y los hondureños son realmente muy espigados y fuertes ¿ya viste a los americanos? no hombre dicen que los trinitarios los fueron a despedir al aeropuerto sus esposas y sus hijos mira lo de Eric Zabaleta el central de Estados Unidos número 2 es en verdad es para seguirlo es para seguirlo con un físico respetable y con una manera de salir jugando con una tranquilidad con inteligencia con capacidad técnica se suma al ataque cuando se debe de sumar va bien por arriba tiene muchas cualidades este futbolista y que pasa que en Estados Unidos hay seguimiento hay formación y estoy seguro que a este jugador alguien ya le está echando el ojo y lleva un seguimiento tanto en lo deportivo como como en lo mental para que el día de mañana pueda ser un integrante de la selección mayor no tengo duda ese balón está fuera de la cancha y será pelota para el equipo hondureño otro cambio de los cubanos va a dar rotación el técnico Alexander González a todos sus jugadores va a salir Luis Portal y entra Fernández que pertenece al club Camagüey aquí se despide pues muy cariñosamente Luis Portal de beso y todo y entra entonces Raidel Fernández nació en 1992 mira Félix si has jugado dos partidos has recibido diez goles y poco has podido hacer en el terreno de juego pues que participen todos tus futbolistas que se diviertan que digan yo tuve participación en un premundial sub 17 y que quede por lo menos para su anécdota personal aquí otro hondureño derribado Jamie Guerra dice que quiere dos un par ahí en la barrera mientras el árbitro está siendo condescendiente con los hondureños y permitiendo que una vez más ingresen las asistencias ya todo está bajo control ahí se está reintegrando Matute y todo listo vendrá el cobro de esta falta y desde luego la ocasión que los hondureños tienen para un sexto centro un cabezazo muy descompuesto la pelota no ha salido de la cancha pero el árbitro está sancionando una falta que comete justamente Anthony Lozano así que será pelota para el equipo cubano aquí está el servicio y cómo se formó la línea de ofensivos y defensores regala la pelota Cuba ya nadie va por ella ciertamente son jóvenes son niños y me parece bueno trabajados en lo mínimo pero el esfuerzo ha sido grande con inferioridad numérica cuidado pierde la pelota en la salida a la selección de Honduras recuperaba yurueyes pero no supo qué hacer se deshizo rápidamente del balón y esto posibilita la recuperación de los hondureños que también se equivocan pelota dividida Cuba buscando por lo menos el de la honrilla balón abierto para Expósito vino el cruzamiento defensivo Expósito va y pone fuerte el cuerpo y después se produce la falta que se comete sobre Néstor Martínez a cargo del recién ingresado Peña veanlo trae fuerza viene fresco y terminó golpeando la espalda de Néstor Martínez así que el balón es para los catarachos otro cambio Mauricio y May pues ojalá y juegue toda la banca de Honduras si viene al terreno de juego con el número 15 Rosendo González pertenece al Olimpia nació el 21 de enero de 1992 y el que abandona el terreno de juego con el número 7 es Wilmer Fuentes hablabas de la edad de los jóvenes que son todos estos jugadores fíjate que en otras partes del mundo otras selecciones la mexicana hasta eso tiene jugadores que ya debutaron en primera división si que me parece algo sobresaliente importante y que se acostumbra bueno Alonso en Brasil en Argentina no es ninguna novedad que jugadores debuten a los 15 16 17 años si no y también por eso el dominio que tienen las selecciones sudamericanas en los mundiales juveniles porque ya tienen una experiencia bastante amplia sus jugadores ya están en la primera división y bueno también habla de la importancia que tiene la exportación en esos países son países exportadores de futbolistas que nutren principalmente a Europa de talento de jugadores diferentes y ese es el caso de Brasil y de Argentina en México bueno pues Mañón el caso del jugador de Pachuca de Martín Galván también el jugador de Cruz Azul son las opciones que tiene José Luis González Chinas que ya debutaron en primera división y que entrenan normalmente con los equipos mayores que eso también les da muchísima más experiencia más allá de estar solamente en las fuerzas inferiores ahora la pregunta mía es con todo y que México consiga la clasificación es obligación de la selección sub-17 ganar el premundial está México obligado a salir campeón primer lugar de este premundial o con la calificación basta mira tomando en cuenta que juegan de local si están obligados a salir campeones de este premundial sub-17 tomando que juegan de local y tomándolo tomando en cuenta también lo pobre que es el nivel de esta zona con todo respeto con todo respeto es muy pobre el nivel de esta zona pero te vas a enfrentar a Estados Unidos hipotéticamente te deberías de enfrentar a Estados Unidos en la final Estados Unidos no tiene el nivel que tienen estos equipos es totalmente diferente yo creo que la obligación de México es la final el boleto se tiene que dar por descontado ya para México mucho antes de que empiece la final tiene que ser y en la final contra Estados Unidos bueno es la historia de los últimos años de fútbol mexicano México no puede ganarle a Estados Unidos no discúlpame discúlpame pero vas a jugar en casa pero vas a jugar en casa San Diego está dos pasos no hay diferencia entre Estados Unidos y México en la localía no como no va a haber diferencia estás en Tijuana y en San Diego hay cualquier cantidad de mexicanos y en la zona de San Diego lo que menos les importa es el fútbol no 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 por favor es una obligación para la selección mexicana en todos los demás lugares en donde México ha enfrentado a Estados Unidos es lo mismo hay mayoría de aficionados mexicanos y no se le ha podido ganar también bueno pues ahí están dos puntos de vista yo creo también que tomando en sí en cuenta que el torneo se desarrolla en tierra mexicana México tiene que ganar es una obligación una obligación más allá de que te enfrentes a Estados Unidos estás jugando en casa y tienes que ganar el campeonato el premundial lo tienes que ganar la obligación para mí es la final aquí viene Honduras que quiere la suya qué gran jugada qué gran jugada y llegó el sexto Anthony Lozano nos muestra que sin duda es el mejor hombre de los catrachos por eso es el capitán se quitó se quitó de encima tres y además cuando tuvo de frente el mano a mano con el arquero supo tocar a tiempo para que la pelota se vaya al fondo del arco y así el equipo hondureño sube otro al marcador vean qué buena jugada y por poco pierde la vertical levanta la cabeza y toca excelente sobre la salida del arquero así que Honduras seis Cuba cero te imaginas que hubiera sido de la selección hondureña con Anthony Lozano el día de hoy jugando a todo gas hubiera sido en verdad una goleada histórica aquí vemos las condiciones la capacidad que tiene Anthony Lozano es sin duda alguna un jugador distinto que tiene este premundial sub 17 de lo mejor que hay de lo mejor que han presentado todas estas selecciones que están participando allá en Tijuana por mucho la jugada más futbolera de este partido la de Anthony Lozano el mejor gol sin duda de Honduras y bueno son seis se van a ir conformes los hondureños pero en realidad pudieron haber sido el doble si hubieran jugado con tantitas más de intención con tantito más de idea porque Cuba vaya es por mucho por mucho el rival más débil quizás no de este grupo nada más de toda de todo el premundial aquí viene el toque de Hélder Martínez quien se toma todo el tiempo del mundo le come metros a la cancha nadie le sale a la marca y después el mismo toca un balón sin tonizón que Prieto cruza en la salida para el saque lateral balón para el equipo de Honduras el saque de banda y aquí está el control que hace Matute que le vino a dar un poco de frescura al ataque de los hondureños por la derecha pierde peligrosamente Alvarado ahí ese balón a ver si Cantero el saquero quien tocó rápido sobre la era la hace crecer aquí viene un balón filtrado que no encuentra receptor y la pelota fácil dócil para el arquero Harold Fonseca muy elegante y me parece que es apenas la segunda pelota que toca desde que ingresó a la cancha para sustituir al titular Jesús Rivera ambos pertenecen al equipo Motagua balón para la punta pues por lo menos que hagan los cubanos el de la hombrilla que no se vayan en blanco pero me parece que Honduras no está dispuesto a permitirlo desdoblamiento Catracho vean la serie de combinaciones pelota larga el espacio va a ganar el hondureño no guerra ante Cepa muy bien y con la pierna raja esa pelota que se va hacia afuera de la cancha le faltó el último empujón a este hombre que ingresó en el segundo tiempo vamos a ver aquí el centro la pelota que ya no llega a su destino y Martínez se va a quedar con las ganas porque el árbitro Hugo Cruz va a checar que Prieto esté bien tiene calambres y aquí está el técnico de los cubanos Alexander González pues quien ya no sabe qué hacer y aquí está vean la imagen Prieto atendiéndose por sí mismo después de ese gran esfuerzo si termina lesionado por ir a buscar un balón ir a atacar un balón que no puede este son dos ya los jugadores que están en el terreno de juego con calambres pero bueno lo de Yandri Prieto va a buscar el balón con la cabeza se termina clavando en el terreno de juego no 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 terrible lo que hemos visto el día de hoy pero bueno mira está en camilla salió de este jugador que por ir a buscar un balón bueno pues acaba hasta lesionado desde el minuto tres juega Cuba con diez hombres el calor es realmente intenso son por mucho superados por los hondureños han corrido mucho los cubanos pero bueno si realmente es triste y Cuba está muy 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 lejos de Honduras en cuanto al fútbol Cuba está muy lejos de muchos países en cuanto al fútbol pero bueno hay que por lo menos hay que aplaudir a los cubanos que corrieron que hicieron su esfuerzo y que están tratando de pelear y aquí está el cambio de juego del equipo Catracho servicio a el callejón centro guerra todavía Martínez le pegó con la parte externa del zapato inexplicablemente hoy el gol no se le da a Néstor Martínez aunque ya hizo el cuarto pero ha dejado ir dos verdaderamente claros vean aquí como le queda la pelota y la quiso poner en el ángulo superior de la derecha le pega de externa le pega horrible y a final de cuentas Néstor Martínez pierde el séptimo ya que se termine piden los cubanos ya no pueden había dos jugadores lesionados con calambres están ya en el minuto cuarenta y tres y los cubanos lo que quieren es ya irse a descansar aquí va el equipo cubano buscando esa última pues esto hay que reconocerle a los cubanos a dos minutos del final que pues no han dejado de correr ya hay algunos caídos en la cancha pero pues el esfuerzo ha quedado ahí por parte del equipo de Alexander González si no si el marcador no es más holgado es porque Honduras hoy no lo quiso se conforma con eso cuando aquí hay fuera de lugar sancionado por el asistente uno que es William Rocha de nacionalidad nicaragüense vamos a ver aquí la jugada pues no existía no 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 se equivoca se equivoca tremendamente William Rocha no tuvimos la toma panorámica inicialmente pero esta segunda en la repetición nos muestra que no había fuera de lugar estaba aburrido yo creo quería hacer algo mira pero lo que sí hay que decir es que en este partido han sido malos todos hasta el cuerpo arbitral bueno el primer gol de Honduras es un fuera de lugar vaya es increíble que no lo hayan marcado y aquí venía un rompimiento por parte de los cubanos y los propios hondureños en la tribuna ya animaban a los cubanos para que fueran al frente e hicieran su gol se va de la cancha Yaudel Laera el centro delantero que ha corrido la milla de verdad pero pues no hay pelotas y sin el balón pues no se puede hacer mucho Lemus entra a la cancha simplemente para la estadística un minuto y que quede ahí en la cédula que estuvo hoy presente del estadio caliente cuando Cuba sufre una tercera derrota en el histórico de enfrentamientos entre ambos equipos frente a Honduras Yaudel Laera tiene más nombre de reguetonero que de futbolista o de pelotero chicos aquí está el equipo cubano se va a agregar muéstrenos el cartón por favor señor Taylor tres minutos Trevor Taylor de Barbados es el cuarto oficial en este partido no lo olvide inmediatamente después están los unidos contra Canadá tiro ahora si bien guerra condiciones las tiene era un tiro similar al de hace unos instantes pero ahora si vio cuando salió la pelota y ahí te da oportunidad de reaccionar mira cuando te disparan tanto al arco pues algún error debe de tener el portero y más allá de los errores que ha cometido Jamie Guerra me parece que merece un reconocimiento este portero que se la ha rifado que lo ha hecho bien que llegó como suplente lo recordamos otra vez llegó como suplente este premundial sub-17 que parece se ha quedado con la titularidad y lo ha hecho muy bien saque de banda viene Urguelles por tal que se ha visto poco realmente ha estado muy ocupado en la marca sobre Anthony Lozano que como ya dijimos pues es el gran líder en este equipo de Honduras sale para romper con la cabeza Johnny Rivera y el balón es para Cuba en el epílogo de este partido donde Honduras pues sin despeinarse aquí hay una falta clara está derrotando como se esperaba al equipo de Cuba sale Honduras simplemente para pasear la pelota y dejar que el cronómetro del árbitro Hugo Cruz siga su marcha se consuman los minutos agregó tres el silbante y estamos ya rumbo al tercero se cumplieron prácticamente dos una última el postre dice Honduras el postre no atrás expósito apareció estirando la pierna para cortar el viaje de la pelota buscará Honduras la cereza en el pastel Cuba atrás en el cruzamiento portal y Ricardo Peña ahí bailoteando con la pelota Honduras en los últimos instantes vamos a ver postre esfuerzo a cargo de Rivera al centro el balón que se pasea frente al arco de guerra y va por ella Frías servicio por elevación el cabezazo el postre la cereza del pastel no va a llegar no va a llegar porque el árbitro Hugo Cruz dice vámonos hasta aquí Honduras chau